Los 3 mejores campings en Asturias ¿Te gustaría pasar unas vacaciones inolvidables en contacto con la naturaleza? Si es así, no te pierdas este video donde te vamos a mostrar los 3 mejores campings de Asturias Una región del norte de España que te sorprenderá por su belleza y diversidad Número 1, Camping Cudillero El primer camping que te recomendamos es el Camping Cudillero Ubicado cerca del pintoresco pueblo de Cudillero Famoso por sus casas coloridas y su puerto pesquero Este camping destaca por su entorno natural y su tranquilidad Ideal para desconectar del estrés y disfrutar del paisaje Cuenta con parcelas espaciosas y servicios básicos como baños, duchas, lavandería y wifi Además tiene una piscina, un parque infantil, una zona de barbacoa y un restaurante Desde el camping puedes acceder fácilmente a la playa Aguilar, una de las más bonitas de Asturias O visitar el Cabo Vídeo, un espectacular acantilado con vistas al mar Número 2, Camping Cella El segundo camping que te subiremos es el Camping Cella, situado a orillas del río Cella Este es uno de los más emblemáticos de Asturias Este camping es perfecto para los amantes de los deportes acuáticos y la naturaleza Ya que ofrece la oportunidad de practicar piragüismo en el río Cella Una experiencia única y divertida El camping dispone de parcelas amplias y servicios modernos como baños, ducha, lavandería, wifi, supermercado y cafetería También tiene una piscina, una zona de juegos, una cancha de baloncesto y una pista de betanca Estando allí puedes explorar los paisajes montañosos de los picos de Europa, un parque nacional que alberga una gran variedad de flora y de fauna Número 3, Camping Villa Viciosa El tercer y último camping que te proponemos es el Camping Villa Viciosa, ubicado cerca de la encantadora villa de Villa Viciosa Conocida como la capital de la Sidra, Asturiana Este camping es una opción ideal para aquellos que desean disfrutar de la costa y explorar la rica historia de la zona Cuenta con instalaciones modernas y servicios completos como baños, duchas, lavandería, wifi, supermercados, restaurantes y sala de estar Además tiene una piscina, una zona de juegos, una cancha de tenis y una pista de paddle Desde el camping puedes acceder a las hermosas playas de la zona como la de Rodiles, una de las más populares para practicar surf En conclusión, estos son los 3 mejores camping de Asturias según nuestra opinión Esperamos que te guste este video y que te animes a visitar esta maravillosa región Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!